Esto es una polea, un cilindrín con una cuerdecita por aquí, otra cuerdecita por aquí, una masa aquí y otra masa aquí. Entonces tenemos una masa que vamos a llamar A y una masa que vamos a llamar B. Vamos a suponer que la masa de A mide 3 kg, por poner algo. Y la masa de B son 5 kg, por poner algo. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre cada una? Pues, sobre esta masa actúa el peso, que es la fuerza en que la tierra la trae. Y luego la tensión de la cuerda, que tira del peso para arriba. Y sobre la otra actúa el peso de A, que es con que la tierra la trae. Y la tensión que tira para arriba. Entonces, tú tienes que ver en qué sentido se va a mover este sistema. Este sistema se va a mover para acá. ¿Por qué? Porque la masa B es de 5, mide más que esta. Entonces, va a tirar para la derecha. ¿Vale? Entonces, el sistema de referencia no es una cruz, es una línea curvada. ¿Vale? Y nosotros vamos a usar la segunda ley de Newton, que por cierto, hará Asperger. Pobre, le gustaba más, está con ecuaciones, que está con 20. Y lo vamos a aplicar a cada uno de los cuerpos. ¿Vale? La suma de las fuerzas que actúan sobre B. Pues para B, vamos a tener el peso de B, que es positivo. ¿Por qué? Porque va en el sentido en el que se mueve. Va para abajo y esto se mueve así. ¿Vale? Va en el sentido en el que se mueve, va a ser positivo. Pero la tensión que actúa sobre B va contraria al movimiento, por tanto es negativa. Y eso tiene que ser igual a la masa de B por la aceleración, porque estamos con el cuerpo B. Luego, para el cuerpo A, vamos a tener una tensión, que fíjate, que tira de este cuerpo para este sentido, que es el sentido del movimiento y por tanto va a ser positiva. Sin embargo, el peso de A tira para abajo. Tira para abajo, este también tira para abajo. Pero este tira para abajo, contrario al movimiento. ¿Vale? Entonces tú ya puedes calcular el peso de B. El peso de B sería la masa de B, que es 5 por G, que es 9,8. Mi calculadora, mi calculadora, mi calculadora, 5 por 9,8 es 49. Y también puedo calcular el peso de A. Que el peso de A sería 3 por 9,8. 29,4 N. ¿Vale? Entonces, el peso de B, que es 49, menos la tensión, es igual a la masa de B, que es 5 por la aceleración. Y en el otro cuerpo, la tensión, menos el peso de A, que es 29,4. Es igual a la masa de A, que es 3 por la aceleración. Y me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Por ejemplo, puedo despejar de esta ecuación, de la segunda, la tensión. Tensión sería, 3A más 29,4. Y ahora la sustituiría en la otra, me quedaría 49, menos 3A más 29,4. Igual a 5A. Entonces me queda que 49, menos 3A, menos 29,4. Igual a 5A. O sea, 49, menos 29,4. Menos 3A pasa sumando. Sería 5A más 3A. Vamos, que 49, menos 29,4, que es 19,6. Es igual a 8. Y la aceleración sería 19,6 partido 8. Que es 2,45. Metros partido segundo al cuadrado. Ya está. ¿Hago otro o no? No. ¿Tú crees que ya te saldrán? ¿O hago uno con la masa para el otro lado? Eh, voy a hacer uno con la masa para el otro lado. ¿Qué pasa? Si la hace para el otro lado, la B sería negativa. Claro. Si yo lo hago para el otro lado, otro igual. Pero para el otro lado. Por ejemplo, pongo... Esta es A y esta es B. Vamos a poner que la masa de A es... 20 kilos. Y la masa de B es 8 kilos. Entonces, yo tendría aquí. ¿Qué fuerzas actúan sobre... Bueno, ¿para dónde se va a mover? Pues se va a mover, obviamente, para donde tiene la masa mayor, que es para acá. O sea, que el sentido positivo ahora va a ser lo que gira hacia aquí. Entonces, ¿qué fuerzas actúan? Pues va a actuar el peso de A, que tira de A para abajo. La tensión de la cuerda, que tira para arriba. Y en B va a actuar el peso de B, que tira para abajo. Y la tensión, que es la misma para las dos, porque es la misma cuerda. Y esto sería... En el cuerpo A, el peso de A va en el sentido positivo. Tira hacia la izquierda, hacia abajo. Peso de A menos la tensión es igual a la masa de A por la aceleración. Y en el otro, fíjate que la tensión que tira de B va en el sentido del movimiento. Es decir, va a tirar hacia aquí. De la masa B. Entonces, va a ser positiva. Y el peso de B es contrario al movimiento. Esto se va a mover para acá y el peso de B tira para el otro lado. Va a ser negativa. Todo depende del sistema de referencia. Entonces, yo podría calcular el peso de A, que sería la masa de A, 20, por G, 9,8. Y el peso de B es la masa de B, que es 8, por G, que es 9,8. Entonces, el peso de A, que es 196, menos la tensión, es igual a la masa de A, 20, por la aceleración. Y en el otro, la tensión, menos el peso de B, que es 78,4, es igual a la masa de B, que es 8, por la aceleración. Y hago el mismo truco que antes. Despejo la T de la segunda. T igual a 8A más 78,4. Y aquí me queda 19,6, menos la tensión, que sería, menos 8A, el menos afecta al otro también, menos 78,4, igual a 20A. Y de ahí resulta que, que en algún lado la he tenido que leer porque me da negativa. Ah, no, 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 ya está. He puesto 19,6 y es 19, 196. ¿Qué está pensando en el de antes? Me queda 196, menos 78,4, igual a 20A más 8A. O sea, 196, menos 78,4, que es 117,6, igual a 28A. Y ya sería 117,6 entre 28A, 4,2. Y esto es verdad. Otras cosas que te expliquen de otra asignatura. ¿Son verdad o no son verdad? Son opinables. Esto no es opinable. Esto es así. Te puede enfadar más, te puede enfadar menos. Pero es así. Que es lo bonito que tienen las matemáticas, la física, la química, que son cosas que son de verdad. No te metes en política, en economía y esas cosas. Y claro, sí, pero... Te interpretas los datos... Gracias por ver el video.